Noticias de última hora, Gloria Camila deja pálida a Sonsor Lesónega por Jorge Javier Vázquez y Ana María Aldón. En el titular pone que Gloria ha arruinado a Ana María Aldón con lo que ha firmado en Ya son las 8, pero yo hago otra lectura. Realmente a quien ha atacado la hija de Ortega Cano ha sido al presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez. En Ana Rosa y en Ya es Mediodía apenas habían hecho mención a la Sálvame Fashion Week, pero ya son las 8 con la presencia de Gloria Camila han querido tratar un poco el papel de Ana María en este especial de La fábrica de la tele y Telecinco. Gloria Camila lo que ha dicho de Ana María es que la ropa para ella evidentemente no es, pero que para las señoras sí. Yo sigo opinando que no es ropa mala, pero que yo la veo demasiado ostentosa. Dice, ella ha hecho su colección y chapó. Dice, yo fui muy crítico y dije que no valía como diseñadora. Esto lo dice el colaborador Aurelio Manzano. Dice, pero a mí no me gusta, lo vi un poco antiguo. El traje de Tere Lucampos estaba grande, el de Carmen Borrego torcido. Dice, pero no le quito la ilusión. ¿Qué ha sido lo fuerte de este momento? Bueno, pues que Gloria Camila ha sido 100% sincera y ha dicho, dice, es verdad que veo un superabrazo a Jorge Javier Vázquez, que parece que son amigos de toda la vida. Y luego a su marido que va al plató, que yo le dije que no fuese, porque era el momento de Ana, le dijo que no fuese para que no le hicieran una trampa, vaya. Pero él decidió ir para apoyarla y sabía el trabajo que había detrás. Él va para darle un ramo de flores y por eso no se sentó delante ni nada. Eché de menos un poquito más de amor, efusividad y contacto, pero me imagino que eran los nervios. No hubo reencuentro con Rocío Carrasco ni se vieron. Ella entró para desfilar, el siguiente le entró de público y al siguiente desfile se fueron. A mí me parece raro que no se sentara delante, pero bueno, dice, cada uno se fue por su lado cuando se fueron a publicidad. Bueno, era previsible que Gloria Camila, pues eso, no le hacía mucha gracia que su padre acudiese a este programa donde lo han vilipendiado tanto. Pero bueno, es verdad que Sonsol Le Sonega ha intentado desviar un poco el tema hacia Ana María Aldón, pero yo creo que sinceramente lo que le ha sentado mal a Gloria Camila ha sido que Ana María se mostrase demasiado efusiva con Jorge Javier Vázquez. Yo creo que es educación, pero sinceramente creo que ella ha sido, no se puede decir otra cosa, sincera. Nada más, suscribiros, campanita, me gusta, comentarios, hay más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.